¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Presure! ¡Vamos! 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 ¡Vaccessionaria! 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 de mi corazón pasada de dolor se apagaba es difícil de ir conmigo porque hay cinco en las cinco es difícil de ir conmigo porque hay cinco en las cinco ¿cómo es? ¿me es? ¿me es? ah, mi corazón me duele si no pensar que yo lo dije si no lo no más mentiras ni lo que sí no quiero saber más nada de ti nunca me diré en paz no insistas en paz ven en mi lado no quiero saber más nada de ti déjame vivir más de ir sin las urnas no quiero saber 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 ¡Gracias!